¿Qué es la medicina tradicional china? Bueno, la medicina tradicional china, como hablábamos que diga en el magazine, es una terapia ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una práctica medicinal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Dianita? Hoy vamos a utilizar un poquito descontracturado de espalda por estrés. La migraña, en la mayoría de los casos, tiene su origen en el estrés. También hay migraña producida por el sonido, por la fotosensibilidad. Entonces, vamos a trabajar un poquito desde el estrés. Entonces, con maderoterapia vamos a descontracturar un poquitico, luego hacemos algo de quiropraxis y luego ya pasamos a las agujas en las zonas que ya les contaré lo importante que son. Entonces, generalmente, aquí hay nudos. Uno puede hacer esto con la mano, pero con la mano no hace barridos completos. Entonces, uno con la mano empieza a hacer pequeños pellizcos y obviamente encuentra aquí cositas que debe trabajar. Entonces, ya luego uno va haciendo un barrido y dejando lisito, suave esta zona que es generalmente la que más sufre cuando estamos tensos, estresados. Después de calentar un poquito la espalda, algunos quiroprácticos lo hacen o lo hacemos de una, entonces vamos a alinear. Es un poquito de presión controlada, respiras y sueltas, sueltas. Ahí escuchamos cómo... Donde se pone la presión, vamos descontracturando y generando un poquito de relax. Eso es. Campón de lado de la carita. Y luego le damos un pequeño tirón de pies para terminar esta primera parte que es de alinear. Luego le vamos a pedir a Dianita que se ponga de lado. Aquí. Y vamos a trabajar la cadera. Derechita los dos pies. Me permite manipular solo el de arriba. Esta semana he publicado una historia de un ejercicio que habíamos hecho con Valeria Gallo. Y tuvo cerca de mil reacciones. ¿Escuchaste, Dianita? Suena porque estamos alineando. Cambias de lado, por favor. Estiras el pie de abajo. Estiras el pie de abajo. Me permites manipular el de arriba. Me permites poner mi mano acá. Respiras y sueltas. Ahora te acuestas boca arriba suavemente. Estiras, estiras las manos. ¿Cómo sientes la espalda? La espalda y la cadera. ¿Qué hacemos ahí? Descontracturamos. La energía se condensa por varias razones. Uno. Mala postura de nuestras sillas. O de nuestro cuerpo sobre las sillas. Son las dos cosas. Hay sillas muy cómodas, muy buenas, muy ergonómicas, pero yo me siento mal. Pero a veces tenemos sillas de muy mala calidad y pasamos muchas horas sentados. Eso va generando una afectación muy compleja en la espalda, cadera y hombros. Dos. Las posturas al manejar, al conducir la moto o el carro. Tres. El estrés. El estrés va generándonos algunas contracturas, nos va generando espasmos y esos espasmos van haciendo que yo me acomode de una u otra manera y voy afectando mi columna vertebral. Y la columna y la espalda son el mapa energético y emocional del cuerpo.